México requiere empresas que asuman una importante responsabilidad y que a su vez cuenten con nuevos operadores y prestadores de servicios que tengan la experiencia y la especialización que el sector energético demanda. Energy Broker, especializada en seguros y fianzas, con un enfoque basado en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, tales como exploración y extracción, transporte por barco y ducto, almacenamiento, distribución y expendio. Para ello, las empresas del sector energético necesitan tener la seguridad de que ante cualquier riesgo, por accidentes o fenómenos naturales, ellas no se detendrán. En Energy Broker, contamos con alianzas estratégicas con las más importantes compañías en materia de servicios ambientales, control de pozos, estudios de cuantificación de riesgos y ajustes profesionales de daños. México está en mí. En ti, en todos nosotros. México ha despertado con una energía renovada para hacer de este país una gran nación. Energy Broker, acércate a nosotros.